El 11 de marzo, el telescopio Solar Dynamics Observatory pudo captar la imagen de lo que parece ser un objeto realmente enorme, gigantesco, cerca del Sol. Y no solamente eso, parece estar tomando energía del Sol. En primera instancia vamos a mostrarle aquí las imágenes, porque este es uno de los casos más importantes. Ha tomado una relevancia en Internet fenomenal. Se está discutiendo en todo el mundo de qué se trata esto. ¿Imagina usted un OVNI del tamaño del planeta Tierra? ¿No lo cree? Vamos a ver esta información y desde luego las imágenes con Fernando Correa. El telescopio solar dinámico de la NASA captó la presencia de un objeto esférico oscuro muy cerca del Sol, que pareciera estar absorbiendo la energía de nuestra estrella. Algo que nunca antes se había observado así. Por la distancia a la que se encuentra de la superficie solar, debe ser enorme, posiblemente mayor que nuestro planeta. Observe con toda atención. La esfera oscura permaneció cerca del Sol durante más de 80 horas. Cuando se alejó, generó tremenda turbulencia en la atmósfera solar, que se agitó durante más de 5 horas, lo que demostraría que efectivamente el objeto desconocido está ahí. Este objeto se encuentra en los archivos originales del sistema de imágenes de la NASA HelioViewer. Logramos confirmar que efectivamente esta esfera negra aparece en las tomas desde el 8 de marzo del 2012 a las 14 horas del tiempo universal, cuando comienza a ser visible. Se va aproximando y claramente se observa que proviene de una zona fuera del Sol. Al acercarse, va atrayendo filamentos de energía de la superficie solar. Permaneció así hasta el 12 de marzo, fecha en la que fue desapareciendo aproximadamente desde las 0 horas con 15 minutos, cuando comenzó a retirarse. Observe nuevamente cómo genera turbulencia en la atmósfera solar. Las llamaradas de fuego por la presencia del objeto se agitaron durante casi 6 horas. Los controladores del telescopio espacial quedaron desconcertados, intentando explicar este acontecimiento nunca antes registrado. No existen antecedentes de algo igual. No hay registros de algún objeto extraño que pareciera estar absorbiendo la energía del Sol. El telescopio solar dinámico con el que fue captado este video es el último telescopio espacial solar que lanzó la NASA el 11 de febrero del 2010. La primera imagen que captó del Sol se obtuvo en abril de 2010 y desde entonces el SDO, en órbita alrededor del Sol, observa permanentemente a nuestra estrella. Durante casi dos años de observaciones ininterrumpidas, nunca antes el telescopio solar dinámico había registrado algo como esto. Los científicos solares de la NASA han intentado explicar este acontecimiento como un fenómeno natural, como un hueco en la corona solar. Una posibilidad que debe ser investigada profundamente, por lo que esta investigación continuará. Bueno, ahora continuando con la investigación en torno a este gran objeto que fue captado frente al Sol, pues como le decía, se ha despertado una gran polémica. ¿Qué si se trata de un evento natural? ¿Qué si tiene alguna explicación? Desde luego, no lo van a dejar pasar y lo van a atacar o lo van a justificar. ¿Qué piensa usted? Bueno, usted es el mejor juez. Ya vio las imágenes, ahora escuche las explicaciones con Fernando Correa. En la continuación de la investigación del objeto circular que pareciera estar absorbiendo energía del Sol, el video le está dando la vuelta al mundo. Los expertos de la NASA no mencionan que sea algún defecto en las imágenes, pero intentan explicarlo como un fenómeno llamado hueco en la corona solar, argumentando que es algo muy común. No obstante, presentan videograbaciones que no parecieran corresponder con lo que se observa respecto al objeto registrado el 8 de marzo del 2012 por su telescopio solar dinámico, el SDO, que desde el espacio registró un círculo o esfera que debe ser enorme y que se fue acercando al Sol. Hasta que una parte es evidente. Horas después, el objeto se acerca todavía más y permanece literalmente conectado a la atmósfera solar. Durante más de 80 horas, el objeto absorbió filamentos de altas temperaturas. Observe, así permaneció entre las 14 horas del tiempo universal del día 8 hasta el inicio del 12 de marzo, cuando se fue alejando, dejando una tremenda turbulencia que duró más de 5 horas. El telescopio espacial SDO ha observado al astro rey con diferentes filtros de colores desde abril del 2010 y nunca había captado algo como esto. En los diferentes colores y videos aparece esta parte circular. En la Internet han surgido toda clase de controversias por este objeto no identificado, tal como lo describen diversos títulos del sinnúmero de videos subidos a la red. Aunque la NASA casi nunca interviene públicamente cuando se presentan objetos extraños cerca del Sol, en esta ocasión sí lo hicieron. Y el científico del Centro Espacial Goddard, el doctor Alex Young, presentó estas explicaciones. Este objeto es un objeto de colores que se conectó a la luz. Y él estaba preguntando si esto era algo que nunca había visto antes. Y en este caso, puedes ver que hay una erupción que ocurre aquí. Y lo que voy a mostrarles después es que este objeto aquí, este objeto espiritual y este longa estrope, en realidad se eruptan después. Pero este objeto particular es muy común en el Sol. Esto es parte de lo que se llama una cavidad coronal. El doctor Young señala que es un fenómeno común, pero observe y escuche con atención cómo intentó demostrar que esto ocurre frecuentemente. Ahora observe con cuidado nuevamente las comparaciones, que se citan como múltiples ejemplos de un objeto esférico absorbiendo filamentos del Sol. Aunque mencionen que es algo común, no se observan igual. En otro video presentaron esto. En las imágenes se observa cómo la cavidad sale del Sol. A diferencia del video que muestra claramente, como nunca antes, una esfera oscura que se va aproximando al Sol, se posiciona muy cerca y atrae los filamentos. Es positiva la intención de la NASA por intentar explicar este objeto como un fenómeno común. No obstante, en esta ocasión no compartimos su opinión. Usted juzgue por sí mismo. Y consideramos que resultaría benéfico que también explicaran los diversos objetos no identificados que han aparecido en las tomas de sus telescopios espaciales. Como este objeto, que aparece cuando le llega una llamarada solar, y luego desaparece. Fue captado por los dos telescopios estéreo, el 1 de diciembre de 2011. Observe. También este objeto con formas redondeadas, muy extraño, pareciera enorme y cerca del Sol. Fue captado por el telescopio SOHO el 3 de diciembre de 2011. Además, el 30 de diciembre de 2011, el telescopio Estéreo B captó un objeto impresionante con forma de pirámide o dos triángulos. Algo que desafía las explicaciones convencionales. Nunca se señaló que fuera un defecto en la toma. El OVNI, que pareciera hueco, está ahí. Y existen otras evidencias de cuerpos misteriosos cerca del Sol, que hasta ahora no tienen una explicación completa. Como el objeto esférico oscuro, que durante más de 80 horas absorbió filamentos del Sol. Se trata de evidencias legítimas de los telescopios espaciales de la NASA, que nos llevan a considerar la posibilidad de que de no ser un nuevo fenómeno solar, entonces podría tratarse de la presencia de otras inteligencias.